Hay una medida del Gobierno Nacional que tiende a afectar a los salarios de los estatales en general. Nosotros dentro de la UNL, como tenemos un convenio con el Banco Credit Cop, hemos hecho las consultas hoy a la mañana y nosotros, litoral, no va a tener problemas, vamos a cobrar el salario el último día hábil después de las 18 horas. El problema es con el Banco Nación y con muchos otros bancos que no tienen capacidad de pagar y además el Banco Nación, el Gobierno Nacional sacó una medida que le prohíbe hacer eso. ¿Por qué? Porque el depósito que hace el Tesoro Nacional a las universidades, eso va a suceder para pagar el segundo día hábil del mes y nosotros siempre veníamos cobrando antes. No todas las universidades, por ejemplo, Tecnológica paga ese día hábil, pero Rosario, con un acuerdo con el Banco Nación, también cobra como nosotros. Pero ahora esa normativa del Gobierno Nacional le impide al Banco Nación hacer eso. Nosotros entendemos que ahí hay dos estrategias. En principio, generar presión para que se aprueben las leyes que ellos quieren que se aprueben en el Congreso y además colocar al Banco Nación en una situación problemática para poder encender el camino de la privatización del Banco Nación, que es otro de los grandes proyectos de este Gobierno. Para docentes, además de la pérdida de poder adquisitivo, que es algo que vienen luchando hace mucho, se suma también entonces esta complejidad. Exactamente. No tenemos paritarias, vamos a cobrar el mismo salario que hemos cobrado en el mes de diciembre con una inflación del 25,5% en el mes de diciembre, del equivalente para el mes de enero, no hay tampoco panorama para el mes de febrero y encima nos afecta al cobro, porque cuando vos cobras cinco días después, sabés que perdiste poder adquisitivo enormemente. Hablamos de una inflación del 1% diario. ¿Usted con respecto al presupuesto 2024? Eso, mirá, nosotros tuvimos una reunión con que se supone va a ser el funcionario a cargo de la cartera universitaria. Decían que ellos apoyan el proyecto de presupuesto de los rectores, pero hasta la fecha no hay nada. ¿Qué quiere decir el presupuesto de los rectores? Un presupuesto mejorado respecto del 2023, pero el proyecto inicial del Gobierno, y que ese no se ha revertido, no hay ningún discurso público del Gobierno Nacional que diga lo contrario, es que se va a ejecutar el mismo presupuesto que el año 2023. ¡Gracias! ¡Gracias!